Este es un programa muy importante porque consiste en promover la Asignación Universal Deportiva. Esto significa que genera una ampliación en el ejercicio de los derechos deportivos y esto permite que 400 clubes de barrios seleccionados a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia para 40.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también personas con discapacidad sin límites de edad que recibirán un aporte mensual equivalente a 60 millones de pesos, 720 millones de pesos por año y que en definitiva implicará para cada institución cerca de 100 socios aproximadamente en promedio 250.000 pesos con el objeto de fortalecer la capacidad institucional en la prestación del servicio. ¿Eso qué significa? Significa por un lado que así como una persona cuando recibe una transferencia social directa por parte del sector público debe acreditar por un lado la escolarización, por el otro lado las vacunaciones correspondientes para el Estado sanitario, pero a su vez también acá le vamos a exigir la correspondiente certificación de la práctica de un deporte. La transferencia se hace directamente al club de barrio y el club de barrio debe acreditar que efectivamente el niño, niña, adolescente, joven, adulto o personas con discapacidad ha hecho efectivamente el plan de desarrollo deportivo. Entonces lo que estamos haciendo acá es promoviendo vida sana, promoviendo valores, promoviendo inclusión social y promoviendo efectivamente una estrategia para el desarrollo de las comunidades. Por eso nosotros invertimos para tener infraestructura deportiva, para apoyar el deporte, para formar profesores de educación física, que son cerca de 3.600 en el sistema educativo, que a su vez son los que enseñan y practican deportes en cada una de las instituciones, desde espacios públicos, plazas, plazoletas, hasta instituciones, hasta clubes federados, hasta el deporte escolar. Así que realmente estamos orgullosos por no solamente lanzar este programa, sino por ejecutar una política deportiva que amplía derechos, que promueve inclusión social, que construye valores y que estimula una vida sana. Integra una gama de acciones y valores que trascienden en el tiempo. Creo yo que un programa, y lo dijo el gobernador, modelo a nivel país, no existe un Estado presente, así como el Estado Provincial Chaqueño, que busca integrar a 40.000 pibes y pibas entre 5 y 18 años, la persona con discapacidad sin límites de edad en el deporte. ¿De qué manera? Pagándole la cuota social a cada club que ellos elijan, hasta con cupos de primero 50 y después 100 por club. La idea, inscribiendo 400 instituciones deportivas, que son las que más o menos consideramos que están con los papeles del día, digamos, podemos llegar a 100 por club, a 40.000 pibes y pibas, que hoy no pueden pagar una cuota deportiva, por ende queremos asegurar por parte del Estado el derecho al deporte. El que puedan acceder, el que puedan ir a un club, el que puedan elegir la disciplina que quieren, que puedan practicarlo como cualquier persona, esa plata que le va a ingresar mensualmente al club le va a servir para afrontar todos los gastos que conocemos, desde entrenadores, preparadores físicos, indumentarios, elementos deportivos, pago de agua, pago de luz, todos esos numerosos gastos corrientes que son a veces muy difíciles de afrontar y que ahora con un flujo de fondos que va a propiciar el gobierno provincial, lo va a poder afrontar. Sí, muy agradecido al Instituto del Deporte, el Desarrollo Social, al gobierno de la provincia por este programa que lanza ahora nuevamente, nosotros ya fuimos beneficiarios de la tarifa social deportiva, estuvimos trabajando con eso, eso nos ayuda a paliar la parte económica, es una zona donde nosotros los chicos son muy carenciados, estamos en una zona norte, en donde abarcan los barrios, por ejemplo, Mapí, Barrio en Santiago, toda la variedad de Aromito 1, Aromito 2, Cristo Rey, Ángel de la Guarda, o sea, son chicos muy humildes, en donde ni siquiera cuentan con el calzado para ir a entrenar, así que con este programa de Entrenar Futuro que se lanza ahora, yo creo que es una gran ayuda para la institución para poder paliar esa situación, lo que es el calzado, la media, la camiseta, el material deportivo, los profes, o sea, realmente es una ayuda importante. Hoy nosotros tenemos 110 chicos inscriptos con la tarifa social deportiva, así que, bueno, y los otros obviamente que no estaban, pero esos son 110 chicos inscriptos y que concurren tres veces por semana en la institución.